¿Quieres saber cómo conseguir todos los objetos que estás viendo en la pantalla? Vas al juego de la descripción. Vas con este zorro y dejas apretado E. Le cliqueas donde dice RDM Code y escribes los siguientes codes. Si quieren pueden pausar el video o pueden ir a rblx.co barra wonder. Como pueden ver les van a aparecer las medallas. Eso significa que ya tienen el ítem. Y muchas gracias por ver el video. Adiós.